¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Resumen Informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien presentó su renuncia hace pocas horas, asistió a la torre de tribunales para someterse a la justicia tras ser acusado de corrupción. Pérez Molina hizo acto de presencia a la primera audiencia de declaración encabezada por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien está a cargo de proceso abierto a la red de fraude aduanero conocida como La Línea. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, le solicitó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ayuda y asesoría para detener el éxodo humanitario masivo de ciudadanos colombianos hacia Venezuela. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseveró que la prioridad de su gobierno es brindar atención humanitaria a los colombianos que han sido deportados de Venezuela. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, solicitó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, derogar leyes y resoluciones que legalizan el contrabando y pidió establecer tratados formales de comercio, de combustible y alimentación. La Cámara de Integración Económica Colombo-Venezolana emitió un comunicado en el que se expresó la preocupación por el cierre de la frontera. A partir de este jueves, las organizaciones con fines políticos, los candidatos nominales, principales y suplentes, y organizaciones indígenas que participan en las parlamentarias de este 6 de diciembre, deberán abrir sus libros de ingresos y gastos de campaña electoral. En Zulia, la alcaldesa de Maracaibo, Evelintrejo, de Rosales, resaltó que el gobierno nacional, en conjunto con autoridades del Estado, deben desarrollar obras que solucionen el problema de suministro de agua potable en la entidad. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, y el gobernador del Estado, Anzuategui, Aristóbulis Turis, encabezaron la reunión del Estado Mayor Eléctrico, en donde se discutieron distintos proyectos a efectuarse en la entidad. En el Estado Sucre, habitantes de las parroquias Gran Mariscal y Raúl Leónis del municipio Sucre, exigen solución ante la falta de agua. El gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, entregó tres nuevas ambulancias al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación. La Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Canindra, informó que el 2015 está cerrando a nivel sectorial, con inventarios de repuestos en mínimos niveles en todo el país. Jaime Netrudi, ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas, inauguró la ampliación de la Cota 1000, tramo El Marqués-Bolegita. Yajaira Forero, candidata de la Unidad para la Asamblea Nacional, fijó posición sobre la situación de inseguridad en el país, y presentará sus propuestas en torno a este tema. El Ministerio Público acusó a Luis Guillermo Portillo Fermín por su presunta responsabilidad en la muerte del historiador Jorge Meyer en el Estado Nueva Esparta. En el Zulia, un productor agropecuario fue asesinado por varios sujetos armados que intentaron despojarlo de su vehículo en una finca localizada en el municipio Catatumbo, al sur del lago de Maracaibo. Un apartamento quedó totalmente calcinado tras un incendio en la avenida del cuartel de Propatria, aquí en Caracas. El fuego solo dejó considerables daños materiales. La familia del niño sirio Aylan Kurdi, cuyo cadáver terminó en una playa de Turquía, informó que intentaban emigrar a Canadá tras huir de Kobani, ciudad asolada por la guerra. Es momento de ver la información que nos tiene preparada Jesús Marín en los deportes. Hola amigos, en los deportes veremos que la selección venezolana de baloncesto rompió con el dominio de Puerto Rico y logró su segunda victoria en el torneo de las Américas 2015. En tanto, el poder de Carlos González retumbó por partida doble en la jornada del béisbol de las grandes ligas. Los detalles en minutos en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Muy buenos días para todos. Amigos en Estrenos y Estrellas, les contaremos que Abril Lavín se divorcia y los detalles del accidente de Alejandro Fernández. Los espero aquí en Estrenos y Estrellas. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo nueve minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Y desde ya estamos esperando por ustedes.